Mi nombre es Joel Alberto Andrade Fonseca, identificado con cédula de trajería 25902039. Está siendo capturado por el delito de tráfico de fabricación o corte de pacientes y concierto para identificar. La orden está emanada por la Fiscalía 38, seccional de edad. Está siendo capturado por este delito. ¿Entiende ese delito? Claro que el gráfico es lo que está haciendo. ¿Qué es derecho a guardar silencio? Si es derecho a guardar silencio, no tiene pues el Ministerio Público que podrá uno. Esa es una llamada. ¿A quién informa? ¿El número le informamos? No, ahí está. Ah, bueno, ahí lo informamos. Pues no, a otro lado, a otro lado. Vamos allá, me ref결emos. ¿Entienden tus derechos? Sí, sí.